¿Y hemos llegado a Tierra? ¿Qué sucede, madre? Ha llegado el momento de que conozcáis el verdadero motivo de este viaje. A pocas millas de aquí hay una isla de muy reducido tamaño. Y solo yo conozco su existencia gracias a este mapa. Hijos, te lo veremos que hoy hace 20 años que vivimos sin mujeres en esta isla solitaria. Aquí hemos vivido felices, sin las voces agudas, los cambios de humor, las preguntas incomprensibles, las largas peronatas. Dios no quiera que se cruce en vuestro camino, mujer alguna. ¿Hemos llegado sanas y salvas a la isla que a partir de ahora será nuestra casa? Sobre esta tierra fundaremos nuestra diminuta república de mujeres. Nunca te fíes de una de ellas. Cuando más bellas son, más afilado tienen el corte. ¿No estaban hablando de hachas? Sí, estaban hablando de hachas. Pues parecía que hablaban de mujeres. Pues estaban hablando de hachas. Podrían haber hablado así de mujeres. Pero no lo estaban haciendo. Sí, lo estaban haciendo. No, no lo estaban haciendo. Pero como si lo estuvieran haciendo. Estos hombres viven en la isla que creíamos desierta. Con el ánimo de proteger. Nos hijas mías, nos interesa y conviene. ¿Vestirnos con eso? ¿Con ropajes de hombre? ¡Alto! ¡Los santos, ¿quién son? Si queréis ver amanecer, deteneos. No me ha gustado como el pequeño se acercaba a ti. Y que quizás sea un hombre que se siente atraído por los hombres. ¡Quiero saber cómo es una mujer! ¡Quiero ver una! Este hombre no es como los que he conocido. ¡Qué piel tan suave! ¡No, soy real! Sí, soy real. ¡Yo también sufro esa enfermedad! Islas desiertas. ¡Mujeres despiertas! ¡Ternura!